Toda tu divinidad, toda tu humanidad, has podido contener Señor Jesús en este pequeño pan. Yo no sé cómo podremos recibir y atesorar, en tu cuerpo y en tu sangre, Señor Jesús, tan inmensa majestad. ¿Y cómo no nos fundimos en el fuego que nos da? No lo puedo comprender, Señor Jesús, no tengo palabra. Pero no importa, no hace falta comprender, Señor Jesús, pues puedo amarte. Me enamora, me enloquece, me arrebata. Oh Jesús, verbo encarnado en el seno de María, tú eres todo para mí, Señor Jesús, mi Dios de amor. No comprendo este misterio de poderte recibir y que vengas a vivir, Señor Jesús, dentro de mi corazón. ¿Y cómo no nos fundimos en el fuego que nos da? Toda tu divinidad, toda tu humanidad, has podido contener Señor Jesús. En este pequeño pan.